Los diputados de Morena ajustarán tres artículos de la Constitución para crear la Guardia Nacional y establecer los lineamientos de su operación. Se busca que este órgano militarizado asuma las funciones y los recursos humanos y materiales de la Policía Federal al menos durante los próximos tres años. La iniciativa establece que se trata de una medida emergente y de carácter transitorio, por lo que los poderes Ejecutivo y Legislativo deberán evaluar su continuidad en el 2022. Además, se establece que ningún civil podrá ser trasladado a un campo militar, y que cualquier abuso de autoridad de los Guardias Nacionales será sancionado por autoridades civiles. El mando en las operaciones de la Guardia Nacional lo tendrá la Secretaría de Seguridad Pública, que estará a cargo de Alfonso Durazo. El Cuerpo de Vigilancia con origen en la Policía Militar, Armada de México y Policía Federal, estará bajo el mando de autoridades civiles, coadyuvando en las acciones de detención de delincuentes para apoyar a los ministerios públicos. Uno de los trece ajustes en la Constitución es agregar la definición de Guardia Nacional para precisar que este Cuerpo de Seguridad será una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la nación. La oposición señaló, luego de conocer la iniciativa, que la Guardia Nacional representa el debilitamiento de las policías locales, y establece a nivel constitucional la militarización de la seguridad en el país. La diputada perredista Verónica Juárez Piña adelantó que desde su bancada, seguirán luchando contra toda intentona por militarizar al país, y que su partido hará suyas las exigencias de organismos nacionales e internacionales, y de más de 500 organizaciones civiles que piden que no se militarice la seguridad pública. En este contexto, María Elena Morera, presidenta de Caos en Común, exigió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador no desmantelar a la Policía Federal con la creación de la Guardia Civil. A las policías les faltan muchas cosas, pero les faltan muchas cosas por la mala actuación de los políticos, pero eso no significa que las tengamos que matar por eso, es como si ustedes van al doctor porque le duele la pierna, crítico. En representación de 567 organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, presentó una carta en la Casa de Transición, por la que hace un enérgico y urgente llamado al presidente electo para detener la reforma constitucional anunciada, y optar en cambio por el desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones civiles de seguridad. Morera Mitre criticó dijo que los datos presentados por López Obrador son incorrectos, a la vez que recomendó al futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, conocer a la Policía Federal antes de desmantalarla. Señaló que solo el 17% de los policías federales son administrativos y el resto son operativos, no como ha asegurado el tabasqueño, quien dijo que 20.000 de 40.000 tienen actividades de oficina. Durazo debe conocer mejor a la Policía Federal antes de pensar en desmantelarla. Nos ha costado mucho dinero y mucho esfuerzo a los mexicanos, dijo. ¡Suscríbete al canal!